Y así, altos, repiqueteados, alegres, sonaban los tambores en aquella aldea. Una aldea de gente alegre, de gente feliz. Gente que, por llevar cestos sobre su cabeza, tenía siempre una posición erguida y con los pensamientos siempre más cerca del cielo que de los pies. Gente que sabía diferenciar perfectamente entre una hierba maligna y una beneficiosa. Que sabían, sin problemas, que se podían distinguir entre un fuego sagrado y un fuego para cocinar alimentos. Gente que cuando se tendía a descansar, podía descubrir mil formas diferentes en las nubes. Gente feliz. Eran tiempos de cacería. Y Mahoma era un excelente cazador. Era reconocido por toda la aldea como el cazador indicado por sus antepasados. Atima era una hermosa joven, muy bella, que era experta en el arte de teñir plumas y coser cuero. Esa mañana amaneció con olor a madera y el más viejo de la tribu lo miraba a todos con una sonrisa, como si supiera que algo iba a suceder ese día. Algo diferente iba a suceder. Esa mañana, Imahoma y Atima se cruzaron. Imahoma la miró fija. Y siguieron su camino. Por la tarde, Imahoma y Atima volvieron a cruzarse. Él volvió a mirarla fija. Atima se tomó las mejillas con ambas manos. Cruzó su pie derecho sobre el izquierdo. Y ambos siguieron su camino. Por la noche, cuando se reunieron alrededor de la hoguera, cuando danzaban y cantaban al son de los tambores, Imahoma volvió a mirar a Atima. Y estaba todo dicho. En aquella aldea, cuando un hombre miraba tres veces en el curso de un mismo día a una mujer, casó yó en puerta. Había boda. Siempre y cuando las familias estuvieran de acuerdo. Y en este caso, estaban absolutamente de acuerdo. Porque Imahoma y Atima eran como los dos ojos de un mismo pez. Como las dos laderas de una misma montaña. Eran tal para el cuerpo. O sea que, pocos veces después, se realizó la boda. Hubo bebida. Y comida, carnes y frutas para toda la aldea. Y para muchos que vinieron de aldeas vecinas. Se bailó, se danzó, se cantó al compás de los tambores. Y los tambores así. Altos, alegres. Porque la aldea estaba alegre. En la boda, Atima le regaló a Imahoma un brazalete hecho por ella. Por su parte, Imahoma le regaló a su amante esposa un espejito, un espejito chiquito, marcado del ébano, tallado pacientemente por el mismo. Hicieron una choza en el lugar indicado por su amante esposa. Más lentos. Más como nostálgicos. Más como nostálgicos. El mensaje de los tambores decía, se acerca el llanto. Cuidado, nos van a robar el corazón. Se acerca el llanto. Una mañana, Atima salió con su hijita a recoger frutos en la cebra. Su hijita, Atima y Imahoma. Porque llevaba el nombre de la madre y del padre. Porque en esa aldea le daban una atención especial a los nombres. Los nombres eran elegidos por cada uno recién al cumplir los doce años. Y a partir de así, recurrirían toda su vida con el nombre que ellos mismos elegían. Mientras tanto, llevaban el nombre de la madre y del padre. De ahí, Atima y Imahoma. Iban entonces, madre e hija, caminando y frutando frutos, cantando, contentas. Pero no sabían que en la casura de la cebra había unos cuantos ojos que las miraban. Ojos brillantes como monedas de plata. Ojos de hombres de piel destenida. Hombres que cazaban hombres. En un momento determinado, una red cayó sobre Atima y Imahoma. Que en el primer momento no supo qué era porque pensó que podía ser alguna lluvia diferente a la que ella conocía en sus dos añitos y pico. Y extendió sus bracitos hacia la madre en la tarde. O sea, la red la había tapado totalmente. Atima peleó con aquellos hombres, abrazo partido. Bueno, luchó, gritó, lloró. Pero, ¿qué podía ser una frágil mujer frente a todos esos hombres, fornidos además? Cuando acabó de entender esto, vio que era un niño consumado. Se defendió entonces de su cintura, una bolsita de cuero. Y en su idioma le imploró a quien parecía ser el jefe de estos hombres. Ustedes saben que los ruegos se entienden en cualquier idioma. Y este hombre comprendió que lo que Atima quería era darle a su hija eso como amuleto. Porque sabía que nunca más le iba a ver. El hombre entonces tomó el amuleto, lo revisó para ver que había. Fio que era un inofensivo, espejito, chiquito, enmarcado, en ébano. Entonces, metió sus grandes manos por entre la red y colgó el amuleto en el cuello de Atima y Mahoma. Y en este gesto, cobotó toda su voluntad. Atima y Mahoma se iba para siempre. Los tambores lloraban. En esta ocasión, la consigna era llevar niños. Solamente niñas. Porque sabían mucho más en los barcos. Porque consumían mucho menos alimento. Porque eran más fáciles de alinear. Los barcos salieron entonces para cruzar el ancho mar durante varios meses. Un barco sale en enero, sí, señor. Y otros salen en febrero, cómo no. Mil barcos salen, después entiéndanlo. Y los barcos salieron en el barco. Y los barcos cruzaron el ancho mar durante varios meses y llegaron a estas costas. Entonces, ese precioso cargamento directamente del barco iba al mercado de esclavos. Allí, toda la ciudad estaba paseando, porque cada vez que llegaba un barco de esclavos. Iban al mercado de esclavos, no todos iban a comprar, muchos no necesitaban, pero era el lugar de reunión. Era el lugar en que caminaban y hablaban y donde se enteraban de todas las cosas que pasaban en el pueblo. Un barco llegó en enero, sí, señor. Y otro llegó en febrero, cómo no. En el mercado de esclavos, el matrimonio de Fontello y Cabrera, que estaba paseando, pero no necesitaban. Tenían su dotación de esclavos completa. Sin embargo, la señora Fontello y Cabrera, al pasar frente a una negrita, se paró. El señor Fontello y Cabrera recordó. Mujer, no hemos venido a comprar, no necesitamos esclavos. Pero mire, mire esta niña, mire sus ojos, mire, mire. Mujer, he dicho que no necesitamos esclavos. Pero mire, y tiene más o menos la edad de nuestra Raquel, y podría ser su damita de compañía y podrían crearse juntas. Entonces, el señor Fontello y Cabrera retrocedió, vio a la negrita, vio el amuleto que tenía colgado y le pregunta, ¿qué llevas ahí? Y ahí, Antima y Mahoma, intuitivamente tomó su culeto, retó su culeto para su pecho, sin entender lo que decía este hombre, por supuesto. Y luego, sin darse cuenta que con ese gesto, estaba ya comprando la conciencia de su futuro amo, que dijo, vaya, vaya, qué carácter, cuánto cuesta esta negrita. Y no le pareció cara y decidió comprarlo. Pero había que ponerle un nombre, porque para sacar los esclavos del mercado, sabía que dejárnoslo reciclados. Nadie sabía, obviamente, que se llamaba Fatima y Mahoma. Así que comenzaron a buscarle un nombre, y entonces resultó tan fácil. Hasta que de pronto, el señor Fontello y Cabrera le dices a su mujer, ¿Ha visto usted que esta niña es la única de cuantos están en el mercado que no han hinchido sonido alguno? La llamaremos silencio. Y como silencio quedó registrada en el mercado de esclavos y se la llevaron. La vida de silencio, dentro de la desgracia de ser una esclava, no fue tan mala. Porque efectivamente, en el testimonio, Fontello y Cabrera tenía una hija, más o menos de la misma edad, Raquel. Se quedaron juntas. El silencio accedía a los juguetes de Raquel, a los dulces, y no la pasaba tan mal dentro de todo. Pero, claro, ella tenía siempre su anuleto colgado aquí y su espejito. Y con mucha pertencia miraba el espejito y trataba de recordar su nombre, su verdadero nombre, aquel que tenía en África. Ella tenía finamente sonidos de la África. Recordaba la voz de la madre y la voz del padre. Pero a ti, en Mahoma, nada. No podía recordar su nombre. Lloraba. Y Raquel le ayudaba. Le decía, a ver, ¿te llamabas Mercedes? No, no. ¿Te llamabas Ana? No, no. Y así. Le daban nombres y nombres y nombres y nombres y ninguno le observía. Y así, pasó el tiempo, cuando Raquel cumplió doce años, le pidió a su padre un regalo muy especial. Le dijo que quería enseñarle a silencio los números y nombres. El señor Fontes y Cabrera creyó morir. Hija, está usted loca. Pero, ¿qué van a decir nuestros amigos? Que en la casa de los Fontes y Cabrera los esclavos escriben y leen. Hija, ellos no tienen alma. Ellos no tienen inteligencia. Son negros. Raquel insistió. Un día. Y otro. Y otro. Y al final. Y este reverto, como saben ustedes. Un día, el señor Fontes y Cabrera le dijo, Bien, usted gana, pero con una condición. Esto es un secreto entre usted y yo. Ningún problema. Raquel aceptó. Y tomaron el granero como aula. Así que fueron al granero, lo acondicionaron, buscaron una tabla lisa que iba a oficiar de Cajarón, donde iban a escribir con pedazos de yeso. Con los fardos hicieron sillones. Y así empezaron Raquel a ser de maestra y silencio a ser su alumna. Y les fue enseñando los números y las letras. Una tarde muy calurosa de febrero, en aquella ciudad del río de la Plata, el matrimonio conté su cabrera mandó ya para su hija. No le llamó la atención a Raquel, porque muchas veces la llamaban. Siempre era para arrependerla por alguna cosa que había hecho. Nada grave nunca, pero entonces ella sabía que la llamaban y ella tenía que comerse el sermón y después ya estaba, se iban y pasaban a la tarde. Así que, convencida de eso, fue ante sus padres. Pero esta vez no era eso lo que le tenía que decir. Porque el matrimonio conté su cabrera estaba en la quiebra. Entonces el señor conté su cabrera dijo, hija, tengo que decirle algo muy grave. Estamos con graves problemas económicos. Hemos vendido ya alhajas de su madre y mis caballos de rata. Y estamos vendiendo esclavos. Raquel imaginó que le iba a proponer vender a silencio. Se adelantó entonces. Dijo, padre, usted siempre dice que todos sus amigos dicen que nuestras cocineras son las mejores de toda la ciudad. Venda las cocineras. Raquel, esté vendiendo a silencio. Mañana, a media mañana, vienen sus nuevos amos a buscarla. Se va para las provincias del oeste. Raquel, avísele, avísele, que prepare sus cosas, que mañana se van. Raquel fue llorando a avisarle a Raquel la noticia. Y un trato. Silencio preparó un multito con algunas ropitas. Y decidió que esa última noche la iba a pasar en el desgranero. En ese lugar en el que los últimos meses había sido tan feliz aprendiendo los números y aprendiendo las letras. Así fue entonces y sacó este espejito y lo miró y intentó nuevamente recordar su nombre, cosa que no pudo. En un momento, por una de las ventanas en lo alto del granero, había un rayo de luna que iluminó el espejito. Entonces, ella vio allí por el espejo, vio las ventanas, vio el techo de madera negra y oscura. Siguió moviendo el espejo y se encontró con el pizarrón. Con ese pizarrón en el que, el día antes, habían estado aprendiendo la letra L. Y ella misma había escrito, amo a mi amita. Amo a mi amita. Pero claro, los espejos nos devuelven las imágenes al revés. Y ella leyó en su espejo, a Tima y Mahoma. Y recordó su nombre. Porque en el revés de las cosas suele estar la verdad de la vida. A la mañana siguiente, cuando Raquel vino a buscarla para despedirse, para darse un último abrazo, le llamó la atención y hasta se indignó de no verla llorando como ella estaba llorando. Porque se iban a despedir, no se iban a ver más. Y Silencio no estaba llorando. Silencio, ¿qué te pasa? ¿Estás contenta que te vas, que no nos vamos a ver más? ¿Por qué no lloras? No, Raquel, es que cumplí 12 años. Y yo, tengo mi nombre, puedo elegir mi nombre. Ah, bueno, por fin, ¿qué nombre te elegiste? La Tima y Mahoma. ¿Cómo? La Tima y Mahoma. ¿De dónde sacaste ese nombre? No lo saqué. Me lo dio mi espejo. Por favor, Silencio. No repitas eso, que tus nuevos amos te van a azotar con andar haciendo hechicerías de negros. Por favor. Y el carro llegó. Y Raquel, con su atadito, subió al carro. El carro se fue en el camino. Y Raquel corrió unos cuantos metros detrás del carro, hasta donde pudo, saludando, con un saludo que en realidad solo ellas podían entender. Adiós, a Tima y Mahoma. Adiós, a Tima y Mahoma. Adiós, a Tima y Mahoma. Adiós, a Tima y Mahoma.